A ver, explícame güey ¡Ay, la friendzone! Un chingadaso dolía menos, ¿no? ¡Ay, mi corazón! Ah, eso que está haciendo la marina es típico, típico de las mujeres que prefieren al malo Por eso ya no hay caballeros como nosotros, porque no nos valoran a los que sí somos caballeros Más tarde Esto es incómodo Después se pregunta que por qué no tiene amigos el pobre Muy bien, amiga, date a respetar Ustedes también dénse a respetar Cuando vean un hombre así, un madrazo, métanle A día de hoy sigue con traumas Que esto sea una lección Jamás trabajes duro y no tengas vínculos emocionales Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Yo digo que lo metamos en una combi, lo madriamos y lo encueremos Ya, señor Rosa tan violento ¿Qué? Nadie molesta a mi reina ¡Es bechísima! ¡Perfecto! ¿Qué ha hecho esto? ¿Qué ha hecho esto? Se merece la muerte, Gaspercito Sí fue una mamada, abuelo, pero no es pa' tanto La muerte, cabrón ¿Es el puto amo o no? ¿Es el puto amo o no? No, no he cagado, no he cagado ¿Eh? Señor Que suerte tienen los feos ¡Uah! ¡Mazcaeo! Ay, ya me dio la calor Ya, señor Pero no calor así normal, calor del rico ¡Cielo! ¡Nanda, Kiyunii! ¡Itsumo aida aketen, ¿no? Hasta aquí llega tu loda virgen, wey ¿Muzzuri-kun va doki-doki sichao? No, no, no estoy acostumbrado Pero... Cada día, cada día ¡Qué romántico! El amor es una magia Usatsuki Jirou no Koko, es muy tonto ¡Oh! Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Jirou, ¿sá? ¿Te creíste que me quiso? ¿Te creíste que te creíste? ¿No? No soy una mujer tan軟a Así se habla, ¿ya lo oyeron? ¿No? Vamos a ver cómo acaba la historia de estos dos Jirou solo Esa es la vez que Esa es la vez que Esa es la vez que No se sabe ¡Oh! Única Te quiero ¡¿Qué tal?! ¡Es mi primer beso! ¡Esta es mi primer beso! ¿Me escucha? ¿Es que te escuchas? ¿Tú estás viviendo? ¡Oye, ¿es que te ha pasado? ¡Mucho feliz! Y FIN Gran historia, le faltó un toque de delicioso pero creo que funcionó bien 10 de 10 IGN 10 IGN ¡Encong Note! Guadal fazer stuffing 2 IGN Red A intoxication